¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Eso! ¡Vamos con el ministro! ¡Con el ministro! ¡Vámonos todos! ¡Eso! ¡Démole! ¡Eso lindo coche lindo! ¡Eso lindo! ¡Precioso! ¡Preciosísimo! ¡Precioso lindo! ¡Démole! 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 ¡Es que los policías por que lo vienen reclutando a él! ¡Sí! Y a los otros. Y a los otros también ahorita. ¡Démole! ¡Démole, démole, démole! ¡Eso! ¡Vuela! Yo no puedo creer que si el ministro pasa la seda, no me la voy a querer. Imagínate vos. No, no, no lo vamos a creer. No nos falta Nayib ya camarada. No te cuento Nayib que no venga a visitar. ¡Nayib! Si Nayib está viendo este video, diga Nayib venga a visitarnos un día a la seda Nayib. Por lo menos una tarde o una mañana, lo que usted quiera Nayib. Le prometo también una maricada. O una sopa de gallina, lo que usted quiera Nayib. ¡Eso! Mira que esto es la foto de ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, me gustó! ¡Muy coche lindo! ¡Asusta! ¡Démole, démole, démole! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Es que así cámarlo pagueando! ¡Es que así cámarlo pagueando! ¡Qué bonito se lleva! ¡El ministro va a pasar a la sede! ¡Eso! ¡Vamos a llevarlo a la piscina! ¡Claro! ¡Llevémoslo a la piscina! ¡Al gallinero! ¡A las vaquitas! ¡Al burro! ¡A todas partes hay que llevarlo! ¡Ah! ¡Qué bonito, Chepe! ¡No se le vaya a pagar la subida, Chepe! ¡Chepe, no se le vaya a pagar la pata! ¡Vengo a la piscina! ¡Pásele! 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 ¡Ay! ¡Que esto no le haga la pena! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele! ¡Dele, dele! ¡Vamos reclutando, dele! ¡Uy, qué bonito! ¡Pásele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven, ven, 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 ven! Hoy solo falta Nayib Bukele. Si Nayib Bukele se está viendo este video, por favor, ven un día a la serie. Para toda él lo falta. ¿También le promete una mariscada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una escuela y la hija! ¡Ajá! Un poquito lo que queremos. ¡Démole! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Démole! 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 ¡Es diablo! ¡Sí! Y Don Johnny va pasando para guiarlos a ellos. Nosotros también podemos pasar allá. Sí, nosotros... No, pero nosotros es porque hay que irnos aquí nada más. Es que aquí va el ministro. ¡Sí! ¡Cuidado Chindo! ¡Cuidado Chindo! Estábamos hablando de patas que la derecha. ¡Ajá! Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Hasta atrás viene el carrito rojo. Como siempre. Siempre lo traen. Las placas van grabando. Las placas van grabando. Las placas van grabando. ¡Oh! ¡Cochelito lo ven grabando usted! Que va rebasando en el lado. Que no tiene que rebasar. Es que no va rebasando. ¡Ah! ¡Vaya! Miren. Allá van los de papel. Allá va Don Johnny guiándolo. Eso. Sí se hace. Sí. Un gran caravana ya. ¡Ah! Un gran caravana. Creo que ahora un caravana. ¡Ay! 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 Ya quiero llegar a la sede. ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy entusiasmada! ¡Ay! Yo soy haciendo... ¡Es que todos vamos arriba! Es que van muy lentos. Sí. ¿Y en donde hay camión ahí? ¿Hay camión? En un carro. ¡Ay Dios! Sí. Hoy sí me siento más golpeada que... ¿Qué? Claro. Porque cuando los maquillamos. Ah, porque cuando los maquillamos. No. 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 Un chica cochilito. Sí, sí hace cochilito. ¡Ay! No me gusta que esto venga así la foto. Porque uno medio puede prender ahí. Ajá. Es peligroso. Imagínate que le vaya a pasar igual lo que el Chepe le pasó también. Ajá. Es peligroso. Me gusta eso y que venga adelante de uno. Sí. Ah, sí. Es peligroso. ¿Qué tal? Es que es el que tiene el cuerpo. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no tengo! ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡El pelo te ayuda! ¡Mentira! ¡Esto hace el cuerpo! ¡Qué maldita! ¡Mira! A la hora que me quita el pelo, voy viendo enfrente el carro. ¡Déjala! ¿Y la apagaste? Ah, o sea que ya apagaste la trillaja ahorita. ¡Ah, chicos! No escuché nada de bulla. ¡Ay, no! No escuché nada de bulla. No escuché nada de bulla. Sí. ¡Ay, bulla! El escape. Miren, cuando la calle está bien arregladita y bien bonita, ¡No, hombre! Aquí no van estos tráficos que van a haber ahorita. A ver, sí, ve. Imagínense que allá viene un carro. Y ese carro quiere pasar. No pasa porque... Ajá, la calle es muy estrecha. Y la calle está... Vean, miren. Está en un mal estado. Horrible. Ve. Está horrible esta calle. Imagínense. Así es mentira. Así no pasa un carro. Miren qué calle más horreta. Sí. Miren aquí. Miren esta gran olla que hay aquí. No, hombre. Esto en un futuro no va a estar. ¿Cómo? No. Esto en un futuro no va a estar. Estas calles. Miren esas calles. Esas cunetas. No. Pero aquí muy pronto va a haber una calle que hasta va a relumbrar todos los que quieran venir a visitar o a visitarnos. ¡Muy cuidado! ¡Muy cuidado! No. Eso, eso mismo no va a pasar aquí en un futuro. Sí. ¡Muy cuidado! Chicos, lo voy grabando aquí, ve. Vuela. Pero no. Aquí en un futuro esto no va a pasar. Ya vieron lo que ha pasado el carro. Eso no va a pasar. No No Fue Es que si sonrisa esta calle Ole Pero cuando tengamos una ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fue Qué gigante Que rico es miel Así ¿Qué pasa? No Si pasa así Pásale ahorita yo no sé en cual va vámonos eso chicas como va chicas, va bien eso, así se hace vas a olvidar si, porque nada es verdad estoy por este fondo miren acción es la culpa miren estas calles como están horrendas están tapadas si, miren eso de las punetas, eso en un futuro no va a tener miren esas calles horrendas eso no va a estar en un futuro pero primero dios vamos a tener una calle digna donde se puede pasar con cualquier carrito cualquier motito cualquier agente con bicicletas de todo así que primero dios vamos a tener una calle muy bonita gracias a la Ibukele gracias al ministro de obras públicas y gracias a todas las personas que han hecho posible esto gracias, gracias, gracias incluso hasta suscriptores no van a poder venir a visitar más rápido porque a veces traen hasta carritos bajitos y todo eso ahí quedan pegados y ahora va a ser muy diferente adiós miren, miren, miren miren, miren, miren qué polvazón no hombre, estas polvazones estas polvazones no van a estar en los futuros tampoco ya no cuando las reglas ya no va a haber polvazones no, ya no no va a haber ninguna polvazón ni nada de eso ay no ahí va el coche lindo ahí va el coche lindo démosle démosle, démosle es que son grandes polvazones ah, chispa ah mirad a Dios, el pantalón era negro y café café, te ves allá volado como que ha llevado huela se va quemando se va quemando ya todo ah ah ay Dios levanta los pies así, dale no démosle, démosle ay ah está mirando el drone el drone está grabando si adiós la caravana está grabando me gusta el cuento estoy mirando ajá ajá para el video profesional o sea que ahorita nos vamos a hacer revirales porque aquí hicimos piratas y ya sabes otra vez a que nos hemos metido en todos en todos los ministros andando no 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 así así como vamos así como vamos a pasar podemos andar con ahí porque no se sabe no no jajaja 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 vamos gente jajaja 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 si seqelta jajaja 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 ojalá jajaja ojalá vamos para la caos